Hola Ale. Hola Martín. ¿Cómo andas? Estaba pensando en vos. Sí, decime. ¿Sabes que tengo ahí unos pesos para invertir y no sé qué hacer? Deberías comprar dólar MEP. ¿Sabes cómo se hace? No, pero conozco a alguien que me puede ayudar. Hola Pau. ¿Cómo andas? Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? Bien. Qué suerte que te encuentro. ¿Vos sabés que recién le preguntaba a Martín que le decía que tenía unos pesos para invertir? Y me dice que compre dólares MEP. ¿Me explicas qué es y cómo se hace? Sí, claro. El dólar MEP en realidad no es una cotización que vas a ver en una pantalla, sino que es un tipo de cambio implícito que surge de una operación que vos compras con pesos, títulos dolarizados y después los vendes contra dólares y ese peso que pusiste y los dólares que obtuviste es el tipo de cambio dólar MEP o también lo vas a escuchar como dólar bolsa. ¿Y eso es legal? Sí, claro que es legal. Necesitas dinero en blanco. Una cuenta bancaria en pesos, una cuenta bancaria en dólares y además tenés que abrir algo que se llama cuenta comitente o cuenta de inversión. ¿Y dónde se abre esa cuenta? Es bien sencillo en realidad porque lo podés abrir en tu propio banco, que ya sos cliente, tenés todos tus datos, o bien en alguna de las aplicaciones de las sociedades de bolsa, estas nuevas que hay, que podés usar con el celular y solamente te van a pedir el documento y unos datos biométricos para ver que sos vos. Y ahí podés hacer esta operación de comprar los títulos dolarizados y venderlos al otro día contra dólares. Pero Pau, ¿no me conviene ir a comprar el dólar MEP? Bueno, capaz que sea más fácil, pero muchas veces el dólar MEP está mucho más barato que el dólar MEP, o sea que te va a salir mucho menos. Y además, si tenés dinero en blanco, probablemente no es lo que ir a pasar a la informalidad con el blue. ¿Y eso también se puede vender? Si yo compro dólares MEP, ¿después los puedo vender? Sí, vos podés vender cualquier dólar que tengas en tu caja de ahorro, en la caja de ahorro en dólares, la podés vender. Incluso algunos bancos o estas aplicaciones nuevas tienen un botón que directamente no tenés que hacer la operación inversa de comprar títulos con dólares y venderlo contra pesos, sino que apretás un botón y ya te acreditan los dólares directamente. Lo voy a hacer, pero pará, ¿hay trabas? Sí, tenés que tener en cuenta algunas trabas, porque en realidad si 90 días antes o 90 días después vas a comprar los 200 del dólar a ahorro, siempre y cuando te autoricen, por supuesto, no podés comprar el dólar MEP. Y tampoco si tenés los subsidios a la energía, la luz y el gas, no podés comprar dólares, ni dólar a ahorro ni dólar MEP. Bueno, voy a probar. Si es legal, voy a probar y después te cuento. Bueno, contame luego. Hice todo lo que me dijo Paula y fui al banco y retiré mis dólares. ¿Vos, compraste alguna vez dólares MEP? Contanos acá. Soy Ale Boldo, esto es Vida Cotidiana, te espero en unos días y te cuento el dato curioso de la semana.